en la ciudad de la esperanza en el departamento de Intiucá. Rápidamente voy a conversar con Uriel Osorio de la Secretaría de Salud. Háblenos un poco más en la campaña y cuantos días van a estar en la misma. Bueno, gracias por la oportunidad que nos da HCH y aquí el compañero Charlie, pues vamos a iniciar la jornada nacional de vacunación canina contra la rabia para vacunar aproximadamente en todo el departamento de Intiucá, treinta y siete mil perros. En el caso del Centro Integral de Salud vamos a vacunar ocho mil doscientos, pero tenemos mucha apatía de la gente. Recuerde que la el mayor transmisor de la rabia aquí en Honduras es el perro, por lo consiguiente, debemos de llevar nuestras mascotas a vacunar, esta vacuna es completamente gratis, es segura, y nosotros estamos a escasos metros de su casa para vacunarle su mascota. Esperamos que la población tome conciencia, ya que hay un comunicado de parte de las alcaldías municipales, que si un perro no es no ha sido vacunado y agrede a una persona, se le va a cobrar la multa de quinientos lempiras, y de no llegar a conciliación con la persona agredida, esto va a pasar a la fiscalía. Nosotros no queremos llegar a esto, pero sí necesitamos que la población tome en cuenta este comunicado que tiraron las alcaldías municipales. Es importante mencionar que, bueno, en varias ocasiones damos a conocer noticias de que un perro mordió a una niña, que mordió a un ciudadano cuando iba transitando en diferentes lugares. ¿Cuáles serían las recomendaciones también para el propio ciudadano, para que también traten de no dejar a sus perros, bueno, que los amarren o que los tengan dentro de su casa acercados para poder evitar esto? Bueno, nosotros ya le damos la orientación a la gente que el perro sí tiene que mantenerlo amarrado o encerrado en el día y en la noche lo puede soltar porque si no lo dejan de lo ajeno sin nada. Otra cosa importante es que auxilien a la persona cuando es agredida, hay personas que más bien se enojan y no auxilian a la persona, entonces llevarla al centro de salud y ahí vamos a hacer nosotros la atención necesaria y la vigilancia epidemiológica que es de 10 días. Si el perro muere, inmediatamente se le inicia el tratamiento antirrábico porque la rabia, como le decimos comúnmente, en el humano y en los perros es letal, o sea, es muerte. En 10 días una persona puede fallecer y eso no queremos en el departamento de Intibucá. Ya para finalizar, las personas están preguntando, están en la esperanza, están en Intibucá, pero también van a estar en algunos otros municipios de este departamento. Sí, a la jornada inició a nivel de todo el departamento de Intibucá, nosotros vamos a terminar hasta el 27 de marzo y en el sector de la frontera, en el sector sur, en el sector de Opalaca, en el sector del norte de Intibucá y el valle ya iniciaron, esperamos que la población, sabemos que estos programas de HCH son un bien visto, esperamos que asista a los puestos de vacunación, ya que por los medios de comunicación están pasando las programaciones. Excelente, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras de Uriel Osorio, de la Secretaría de Salud. Bueno, así que hacerle el llamado a todas las personas que traigan sus mascotas en diferentes puntos que van a estar ubicados en todo el departamento de Intibucá. Esto es lo que puedo informar a esta hora el día y rápidamente retorno con ustedes. Hasta los estudios. Gracias. Cargill Honduras presenta sus importantes resultados en diferentes programas, ya que Cargill es una empresa socialmente responsable. Este es